¡Buenas noches! ¿Cómo confiamos? ¿Cómo podemos tener señales que nos indiquen que nos están diciendo la verdad, que además, más que las palabras, están dispuestos a los hechos? Sí, hay un famoso dicho que dijo el presidente Ronald Reagan, que con este tipo de escenarios y con este tipo de, entre comillas, aliados, se puede confiar, pero hay que verificar. Yo creo que la verificación es muy importante. Hay ciertas señales que uno mira dentro del esquema de contrainteligencia para ver si están diciendo la verdad. Yo creo que eso se puede ir a tomar. Más allá también, un señal que es muy claro y obvio, que creo que el público debe entender, que te da un señal de dónde van las motivaciones de algunas de estas personas, es que si salen a los medios. Te aseguro que, realmente, si están colaborando con Estados Unidos de una forma mayor, no van a salir a los medios. Eso te lo garantizo. Si te empiezan a hablar en los medios, tal vez tienen otro propósito porque quieren construir falsas narrativas. Las narrativas hoy en día es lo que ganan las guerras. Los criminales se desmantelan con evidencias, pero las guerras se ganan con buenas narrativas que capturan la verdad. Entonces, yo creo que en este aspecto, y te comparto, Carla, una cosa que, cuando estábamos en este debate que yo dije, porque escuché, había un tiempo que era muy fuerte esta narrativa de que hay madurismo contra chavismo, hay guerras internas, fracturas internas, y en algún momento alguien va a traicionar a Maduro. Entonces, yo dije, mira, si realmente, si los consideremos que ellos son un régimen criminal, que son mafias de lo peor, lo más brutal, que han reprimido Venezuela como lo conocemos ser, si eso es la verdad, ¿dónde está la evidencia, en términos de violencia, de hay una fractura? Porque si es verdad, si se están peleando entre ellos como si fueran los más inocentes o los más livianos que existen entre guerras de mafias. No hay ningún familiar secuestrado, no hay ningún hermano que fue matado, no hay ningún ataque de verdad entre Dio Dao Cabello o Tareka Laisami o todo eso. Les encarcelan, pero cuando se encarcelan, lo único que sabemos es que desaparecen. Esto pasó con Alimaclé, o Alimaclé salió de Venezuela, hizo las declaraciones más fuertes contra el régimen de ese entonces de Hugo Chávez, regresa y vive como rey dentro del sistema de penitenciario de Venezuela. Eso demuestra que él mintió y vino con una misión para confundir, para desuadir y para embarrar la cancha, como dicen en fútbol, en toda la comunidad internacional. Y creo que eso es una táctica que el régimen usa con mucho efecto. Es decir, tu argumento es, profe, que ellos, en verdad no hay un quiebre o una división sincera entre ellos, porque si no, las mafias ya sabemos cómo llevan adelante la revancha, ¿no? Podría haber desapariciones o alguno de ellos en una condición de peligro real. Pero otro argumento podría ser, no será que se necesitan y aún divididos y aún enfrentados deben permanecer juntos. Bueno, es más de lo mismo, que no se llevan bien, te lo creo todos los días. O sea, yo creo que hay muchos derechos aquí, hay gente que no se lleva. Pero no tanto como para traicionarse. Y se trata de incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para que ellos realmente sean? Si toda su riqueza, finanza, todo su poder ha crecido de este sistema, ¿cuál es su incentivo para salir del sistema? Porque, te aseguro, no es por buena moral, no es que hicieron tanto daño al pueblo venezolano y después un día se levantaron y dijeron, ahora quiero ayudar. Eso, como algunos lo dicen, eso no lo creo. Los incentivos es lo que mueve la acción humana. Y yo quiero ver dónde están esos incentivos, porque te acuesto que mayormente los incentivos todavía mantienen con el régimen. Pero antes de ir a la pausa, ¿tú crees, recomendarías que la oposición igual tenga estos acercamientos en privado, aun cuando piensen que no es sincero el acercamiento? Bueno, yo no creo que la oposición está preparada para este tipo de esquema de contrainteligencia. Esto lleva muchos, muchos años y tiempo y preparación. Yo creo que tienen que depender y trabajar con sus aliados en la comunidad internacional, gobiernos que tienen herramientas de infraestructura que pueden desmantelar esto. Un caso, por ejemplo, que te puedo decir, o una herramienta que se puede utilizar, es usar mucho más el aspecto de la seguridad migratoria. Porque Estados Unidos tiene una gran infraestructura en esto y sabe cómo poner diferentes filtros para asegurar que las personas que están diciendo que pidieron casos de asilo, realmente están haciendo casos de asilo. Ahora, pero el problema con Venezuela es que ha sido una abundancia. Yo creo que Venezuela es el país que más tiene casos de asilo en Estados Unidos y tiene mucho más casos pendientes. Entonces, es como una avalancha que vino a este país y no sabemos exactamente quién es quién. Pero por lo menos tenemos las herramientas para poder intentar saber. La oposición venezolana no tiene esas herramientas. Pero Estados Unidos sí tiene herramientas para persuadirlos, ¿no? Claro, claro. Es parte de una unidad, de varias unidades que trabajan en conjunto, pero Homeland Security tiene algo que se llama Homeland Security Investigations, que trabaja con todas las diferentes agencias y son muy potencias. Es por eso que trae que la ISAMI está investigada, no solamente por la DEA, pero está siendo investigada por Homeland Security, porque él estaba el cerebro de hacer este tipo de infiltración. Profesor, una sola cosa más antes de hacer la pausa. ¿Tú confías en una figura como la de Luisa Ortega Díaz? No se trata de confiar. Yo no confío en ninguno. Lo que digo, como dije antes, se puede confiar para que... Se puede confiar la oposición. Yo no miro tanto a sus palabras, a sus entrevistas, o lo que quieren decir en el público. Es lo que están haciendo en términos de resultados. Si uno de ellos está con un resultado que es positivo, entonces a lo mejor yo podría empezar a tener esa discusión. Pero hasta el momento todo el marco estratégico se ha ido emparrando y yo creo que muchos de los que he escuchado que ellos están hablando no tienen sentido en el marco estratégico. Entonces, ¿crees que la oposición siempre debe tratarlos como unos posibles infiltrados? Siempre. Y siempre debe tener una desconfianza saludable y manejarlos de una forma de distancia. Porque eso creo que no necesitan esa gente tampoco. Recibir alguna información puede ayudar. Para este punto, este conflicto que tenemos en Venezuela, no se trata de más datos, de más informaciones, de más cosas, precisiones. Se trata de estrategias. Porque necesitamos una buena estrategia. Porque si no, vamos a seguir en esta misma posición por cinco años más. Regreso con el profesor Josef Humire en unos segundos. Nada más antes hablarles de Bonjour Bakery. Porque tienen ustedes a su disposición ese menú impresionante de pasteles, obviamente de crepes, de jugos, de café, de tartas, de croissants. Todos esos sabores de lo que es la cuna occidental de la pastelería a su disposición aquí en Miami. Porque allí en Bonjour Bakery han implementado todas las medidas sanitarias que exige el condado para protegerlo a usted, a los suyos, al personal de Bonjour. Y en este sentido han dispuesto mesas, bajo toldos en el área exterior de las instalaciones, de manera que usted no se vaya a privar de degustar toda esta variedad de los productos. Si lo que quiere es hacerlo en casa, es gozar de esta combinación, de los sabores de un bistró y una pastelería, llámenlos al 786-534-8141 para que ordene el pedido o si lo desea se lo pueden llevar a la casa en el servicio delivery. Igual tiene la posibilidad de ordenar en línea, tiene la página www.bonjourbakeryusa.com y también los puede seguir. Síganlos en Instagram en Bonjour Bakery USA porque allí tiene todas las fotografías de ese menú impresionante. Muy pronto la apertura de Bonjour Bakery en Weston, pendiente de nuestras informaciones. Bonjour Bakery y bon apetit. Regreso en unos segundos nada más.